Abel Caballero visitó la recién concluida Plaza de Peniche, un nuevo espacio diseñado por Antón Pulido, que ha cambiado totalmente la imagen de esta esquina situada en las confluencias de las calles Pimargal y López Mora, una humanización que forma parte del programa del Consejo de Llevar el Arte a la calle. Esto es una obra de arte. La Plaza de Peniche es una obra de arte comparada y comparable a las obras de arte urbanas de los mejores lugares del mundo. Yo les tengo que decir que nos puede decir primero la satisfacción de tener este vigo y de estar haciendo este desarrollo ciudadano de esta forma tan especial, no solo por lo que había antes y lo que hay ahora, que ya es singularmente notable, no, es que lo que hay ahora es una forma excepcional de entender una ciudad. Es el antes y el después de un lugar que ha pasado desapercibido durante muchos años para los vigueses. Donde se encontraban dos casas en ruinas, hoy muchos vigueses van a visitar la plaza vanguardista de Antón Pulido. Los vecinos están contentos con el cambio obtenido, ya que pasó de ser un rincón triste y desangelado a un lugar de los más llamativos de la ciudad. El artista, orgulloso de su obra, nos comenta cómo se inspiró para decodar la plaza. Como la plaza es pequeña, optéi por subir este muro ahí al lado de la carretera. La carretera también ganó mucho espacio y después darle vida, darle color. Es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro de rúas. Entonces dicen que voy a hacer algo relacionado con la aperta. Y los bancos son letras A, A, P, A, R, son letras redondas, porque dentro de cada letra poden se reunir un grupo de amigos. El soporte que utilizamos para un mural es un soporte de aluminio, aluminio grosso para que no doble, y después un tipo de pintura con que se pintan los barcos, que es una pintura muy resistente, y que aguanta además resiste mucho a cor. Es una pintura que da trabajo, sobre todo realizala, porque te has que usar mascarilla, pero aquí a miña carmés, porque esta es una carmés, es una festa, es una festa de cor, es una alegría, que por lo menos lo que intenté hacer, pues a cor funciona muy bien. Como gran artista que es, Pulido definió la obra como una pieza clásica de Schubert.